Hola, mi gente. En este vídeo vamos a intentar explorar qué es un meme, cómo hemos llegado hasta aquí y qué referencias históricas tenemos sobre ellos. Antes que nada quería daros las gracias porque la verdad es que fuisteis majísimos con mi último vídeo, pero bueno, no quiero dar más la chapa. Empezamos. Capítulo 1. ¿Qué es un meme? Claro, antes de empezar tendríamos que definir un poco qué consideramos un meme y para ello he recurrido a la RAE, que tiene dos definiciones. Por una parte, es un rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. Ahora volveremos a esta definición porque tiene mucho que ver con el meme, más de lo que parece, pero realmente lo que nosotros hoy en día consideramos meme se ajusta más a la definición 2, que dice imagen, vídeo, texto, por lo general distorsionado, con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet. Bueno, se intenta buscar como una definición menos académica, podríamos decir, de la mano de un creador de memes que a mí me encanta, que es SignHawks. Me flipo, os lo recomiendo muchísimo, que dice que el meme es un medio de comunicación que se utiliza para transmitir una expresión cultural, social o política, principalmente a través del humor. Tiene la capacidad de captar la perspicacia de una manera que está en total consonancia con el zeitgeist. Y esto es muy importante porque el meme pertenece mucho al momento histórico y el momento en el cual nace y se comparte. Tiene muchísima relación con esto. El término en sí realmente viene del mundo de la zoología y las ciencias, de la mano de Richard Dawkins. En el 1976, en su libro El gen egoísta, habla sobre la memética de la transmisión cultural de ideas basándose un poco en la teoría de la evolución de Darwin. Dice que entre nosotros nos transmitimos información y que el meme es la unidad mínima de esta información. Por eso mismo, Dawkins lo llama meme o meme en inglés, porque busca que tenga una similitud fonética con la palabra gene o gen, ya que según esta teoría los memes son la genética cultural. Además, también esta palabra tiene mucha relación con la palabra de la Antigua Grecia, que es mimomai, que significa imitar, sinónimo de repetir. Y la repetición es una cosa muy importante en los memes actuales. Aunque mejor que esta teoría os la explique Dawkins. Quizás de ahí es justamente donde viene el término hacerse viral, porque al igual que el virus se contagia y se propaga. He visto otros vídeos que explican esta idea de memes o de transmisión cultural como cuando tú haces la típica receta de tu abuelo. Esa receta que lleva años en tu familia, pero a la cual tú le has hecho pues algunas variaciones. Como por ejemplo, pues echarle un poquito más de cebollita porque a ti te gusta o usar la airfryer en vez de la sartén de toda la vida. Pues eso es a lo que se refería Dawkins con el meme. Más tarde, en 2007, se investigó que esta unidad mínima de transmisión cultural cuando se transmite no queda totalmente intacta, sino que pasa por diferentes procesos de modificación, reinterpretación, etcétera. Cosa que me recuerda mucho a lo que pasa, por ejemplo, con el meme de Mr. Increíble. La unidad mínima sería el personaje de la película, la primera modificación sería este meme que va como de mal en peor, y la siguiente modificación sería como este meme que va de bien a mejor. Aunque el meme actual difiere bastante de su significado original y ha cambiado muchísimo. De hecho, Dawkins dice que el meme digital es un secuestro de su idea original. Actualmente, la definición de memes se ajusta más a lo que propone Thrillist. Es que os ponéis unos nombres de verdad. Uno, la importancia del mensaje, es decir, ha de ser algo comprensible y que comunica un mensaje a través de vídeo, texto, imagen, etcétera. Después también es muy importante la evolución, no es algo estático, tiene que ser modificado y remixeado. También ha de tener maleabilidad, pese a ser modificado, ha de tener como una especie de molde con unas características determinadas que caractericen a ese meme en concreto. Y ha de tener efecto, ha de tener cierta popularidad. Un meme sin que lo conozca otra persona no es un meme. Y qué casualidad que justamente las iniciales de estas palabras forman la palabra meme. Capítulo 2. ¿Por qué memeamos? Para empezar, a los humanos nos gusta reír. Reír genera dopamina, oxitocina, endorfina, las hormonas de la felicidad, que además al segregarlas nos provoca cierta adicción. Y queremos volver a sentir esa sensación. Así que buscaremos aquellas actividades que nos las genere. Una de estas actividades puede ser enviar o recibir memes. Según un estudio de White Pulse, el 74% de las personas envía memes para hacer reír a su familia y amigos. Otros objetivos pueden ser provocar la reacción de otra persona, buscar interacción. Es decir, como dijo Aristóteles, las personas somos sociales por naturaleza. O también intentar explicar cómo te sientes. Hay cosas que quizás no podemos expresar con las palabras, pero sí con los memes. En este artículo del New York Times, la periodista Anne Xiaomina compara los memes con el street art, como por ejemplo los grafitis, el rap, etc. Ya que ambos son una forma de expresión también de malestar social. De hecho, cuando hay más boom del uso de memes o más boom de memes comunes entre más personas es cuando estamos en la mierda, básicamente. Como por ejemplo con el COVID, cuando pensábamos que nos iba a caer un pedrolo del cielo en forma de meteorito. O en los debates políticos en España. El Washington Post reafirma esto diciendo Ver memes graciosos o monos ayuda a rebajar el estrés y afrontar, en este caso, la crisis de la sanidad pública que hubo en 2020. Porque este artículo era de 2020. Claro, lo que dicen es en plan de no va a sanarlo todo, pero sí que es cierto que es una pequeña tirita que nos ayuda a procesar las cosas. Además también son una forma de cohesión. El humor nos une. Y se han creado diferentes grupos que se identifican con estos memes. O que han encontrado en estos formatos una forma de expresión, de lanzar un mensaje de cambio social o de identificación. Tanto para bien como para mal. Por el radio. De hecho tenéis este artículo súper extenso e interesante al respecto. Por ejemplo, en el libro de MMC no explica que las cartas de humor como justificación de conductas violentas llevan ahí desde los orígenes de la cultura del foro, es decir, de la cultura de internet prácticamente. Hay un foro que se llama 4chan, que lo menciono varias veces en este vídeo, sobre todo en futuros capítulos, que en 2006 publicaron pues las reglas de ese foro. Decían nada será tomado como serio. Y también había una norma muy interesante y muy curiosa. Que decía, no hay mujeres en internet, con dos cojones, claro que sí. Esto es más que nada porque en aquel momento también había Tumblr, que era una red social vista como más para las chicas jóvenes y tal. Y era como el enemigo de 4chan, pese a que Tumblr estaba a su puta bola, también te lo digo. Y también había una norma que decía, no se toleran a los gays. Muy fuerte, se sienten con tal libertad en este foro y en internet, que ni ocultan su homofobia ni su machismo. Es muy fuerte. Si no pillabas este humor, te defendía o te lo tomabas muy en serio, este humor, que como hemos visto probablemente fuera machista, homófobo, racista, etc. Era mejor que te fueras a otro lado, que te fueras a pastar barro, básicamente. Eso es pasta fan en catalán, perdón. Que eras o demasiado sensible o demasiado estúpido. Se sentían con una superioridad muy gay. Además también los memes nos pueden hacer sentir bien con nosotros mismos. Los memes en realidad son una broma interna. Y una broma interna solo se consigue si tienes una unión muy fuerte, íntima y de duración con una persona, una comunidad, etc. Así que los memes de alguna forma es una conexión muy estrecha, una conexión humana en este mundo tan impersonal que es internet. Además también requieren cierto conocimiento y cultura de los memes anteriores. De esto lo haremos más adelante. Así que si entiendes un meme y te hace gracia, es una reafirmación de que eres guay, de que estás al día, que no te has quedado atrás y que sigues dentro del grupo. Capítulo 3. Los memes antes de internet. Vamos a llamarlos un poco pues los protomemes. La revista muy interesante, que literalmente se llama así, no es que sea mi opinión al respecto, pero efectivamente es muy interesante, como su propio nombre indica. En fin, dice que por ejemplo la ecuación esta de Einstein de la equivalencia entre masa y energía es un meme. La cabalgata de las Valkirias de Wagner también es un meme. La piedra roseta es un meme. El arco de medio punto es un meme. Dios es un meme, que también te decir que de vez en cuando sí. Golpear una piedra contra una superficie para conseguir una herramienta también es un meme, etc. Pero yo creo que ellos se están centrando mucho en la primera definición que hemos comentado. Pero para poder acotar un poquito este análisis y este vídeo, nosotros nos vamos a centrar en la característica principal del meme actual y es que tenga cierto rasgo de humor. Y a ti, no sé si la ecuación esta te parece divertida, pero ya te digo yo que a Blanca de cuarto de eso, no. El fenómeno meme puede remontarse hasta el 79 antes de la era común, en Pompeya. Que últimamente está siendo mi hiperfoco, es decir, solo quiero leer sobre Pompeya, aprender sobre Pompeya, hablar sobre Pompeya, hacer vídeos sobre Pompeya. En la antigua Roma, aparte de esculpir, también pintaban. Pero la mayoría de esta pintura ha sido deteriorada y se ha perdido durante el tiempo, menos en un sitio. Es el lugar que ha sido engullido por la lava del volcán Vesubio. Y aparte de destruir la ciudad, también la conservó. Con lo cual es uno de los pocos sitios donde conservamos pintura romana. Entre estos, hay diferentes grafitis de frases o chistes que podrían ser considerados memes o protomemes. Como uno que dice, Saturo estuvo aquí, que solo le falta poner tonto al que lo lea. De hecho, un tal séptimo escribió que le follen al que lo lea. Imagínate tú ser un arqueólogo y ver eso es como, bueno, pues nada, la van de follar. Muy fino, hijo, de verdad. Séptimo, es que la finura es lo tuyo. Bueno, otros protomemes de estos encontrados en Pompeya puede ser una frase de una persona que puso, a timeo me preñó, que digo, bueno, un baby shower un poco extraño, pero bueno. Y también se ha encontrado otro texto en la pared que decía, tercio eres asqueroso. Bueno, un poquito de beef pompeyano. Hay gente que dirá, bueno, estas son solo frases graciosas y ya está, no son memes. Pero os voy a poner otro ejemplo que quizás sí que se ajusta más a nuestra idea de meme, ya que hay un poema famosísimo llamado La Eneida, que todos conocían o habían aprendido los primeros versos, como nos pasa a nosotros con el Quijote y esa frase de o en el lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, los pompeyanos con estos primeros versos de La Eneida hacían juegos de palabra, bromas, sátiras, dibujitos, cosas obscenas relacionadas con el poema. Es decir, la unidad mínima sería el poema. Y estos garabatos, la reinterpretación. En resumen, es un meme como una casa de apajás, ya que un elemento muy importante del meme es la descontextualización. Un ejemplo son estos memes de las afirmaciones, que a mí me hacen mucha gracia, en plan, ¿qué tiene que ver la Barbie con mi intolerancia a la lactosa? Pues ya estoy bien con la precariedad laboral de los jóvenes. Aparte de estos memes de Pompeya, también vemos a esta persona, pobrecita mía, que tras dos mil años humillado, después de haber muerto de la forma más horrorosa posible, llegan personas como yo que digo, ¡fuas, que soy yo literal! Otro ejemplo de protomeme es justamente de este momento histórico, del año 3, antes de la Era Común más concretamente. Es un mosaico que tiene forma de tríptico, como una tira crómica, en la que vemos a un criado preparando un baño. En el siguiente mosaico vemos a un hombre corriendo para huir de ese baño, y perseguido por este criado. Y finalmente, hay pues un mosaico de un esqueleto alegre bebiendo vino, acompañado de la frase, ¡sé feliz y vive tu vida! El YOLO de la antigua Roma. O sea, eso lo acompañas de un Minion y una puesta de sol, y es la foto y perfil de tu tía de 62 años, ¿sí o no? Después está un meme que a mí me fascina, que es el meme de los caracoles de la Edad Media. Hay muchas representaciones medievales de caballeros en duelo con uno de los animales más feroces de la faz de la Tierra, el caracol. Y como esto, para empezar, no tiene ningún tipo de sentido, porque uno no ha pasado, no va a pasar, y si hubiese pasado es ridículo, pero a la vez también es una imagen que se repite muchísimo, podemos asumir que quizás esto fue un meme que se fue propagando por su absurdidad. Una cosa que hoy en día pasaría con redes sociales, pues en aquel momento pasaba con representaciones medievales. Los memes también a veces son sátiras hacia personas concretas. En este caso también puede ser eso. Una sátira hacia los caballeros, que siempre iban de chulitos, de supervalientes, de putos amos, pero aquí están, temblando ante un simple caracol, e incluso siendo derrotados por un caracol. Una cosa un poco similar a este meme. Una parte muy importante de la cultura meme son los gatos. Son incontables los ejemplos que hay con este menino de protagonista. Pero es que nosotros no hemos inventado nada. En la era vitoriana ya hacían fotos a sus gatos, a los cuales a veces incluso disfrazaban con fines humorísticos. Aunque si decís, vale, muy bien, Blanca, pero ¿cuál es realmente el primer meme de la historia? Hay diversos informes que afirman haberlo encontrado. Se trata de un par de viñetas publicadas en la revista satírica The Judge en el 1921. Una imagen que es de hace más de 100 años, pero que podría ser perfectamente actual. Se trata de esta. Es literalmente el antepasado de lo que pides versus lo que te llega, expectativa versus realidad, yo en el espejo versus yo en las fotos, etc. Y además, en esta revista en concreto, hay diferentes protomemes de este tipo. Aquí os pongo algunos ejemplos. Otro posible primer meme que se me ha ocurrido es el de la pipa de Magritte, del 1928. Comparándolo con un meme actual, tenemos una imagen, un texto y cierta intención surrealista para intentar llevar a la reflexión o al humor. Aunque realmente todo lo que hagan los surrealistas y los dadaístas podría ser considerado un meme. Esto puede ser un meme, esto puede ser un meme, esto también puede ser un meme y esto también. Aunque no podemos hablar de los memes de los años 20 sin hablar de Kilroy. Kilroy es un protomeme. Es este personaje de aquí que no se sabe bien bien cuando empezó, aunque hay varias teorías que os voy a explicar, pero que diversos militares del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial iban dibujando este garabato en superficies como, por ejemplo, paredes, barcos, camiones, baños, etc. De hecho, Stalin se lo encontró en un baño y fue como, ¿quién coño es este Kilroy? Kilder se llegó a pensar que se trataba de un nombre, un código de un espía secreto. Generalmente, además, iba acompañado del mensaje que Kilroy estuvo aquí. Cosa que, además, en la Segunda Guerra Mundial fue algo prácticamente estratégico porque daba la sensación de que Kilroy llegaba muchísimo antes que el ejército americano, que siempre estaba allí y para los enemigos era como, ¿qué está pasando? Y se veía tanto que era un protomeme aparentemente inocente, pero que podía ser tan común como este meme, este meme, este o este. Fue tan usado y tan reconocible que salió en diferentes películas posteriores, como Kelly Hero, de 1907, MASH, de 1975 o incluso en Adventure Time. Hemos dicho que una parte muy importante de los memes es la modificación y la reinterpretación, pues Kilroy también tenía eso, ya que parece ser una modificación de una imagen aún más antigua. Se trata de Who Was Here de los soldados australianos, en este caso de la Primera Guerra Mundial. O sea, que haría de Kilroy un meme, es decir, una imagen con intención humorística, portadora de información y transmitida y modificada de algo ya existente. Se dice que se han encontrado Kilroys en el Arco del Triunfo, en el Everest, en la punta de la Estatua de la Libertad e incluso en la Luna. Ya que además, aparte de dibujar a Kilroy por las partes donde pasaba el ejército americano, se convirtió aún más en meme porque era una broma interna intentar dibujar a Kilroy en los sitios menos accesibles posibles. Cuanto más raro el sitio, mejor. ¿Pero quién era este Kilroy? Pues se cree que se trataba de un hombre llamado Jim Kilroy, que revisaba las planchas de acero de los buques americanos y para marcar las que ya había revisado ponía Kilroy Was Here. Como estas marcas eran una cosa inofensiva y sin más, al montar el barco no las borraron. Pero es que este buque transportaba a 14.000 soldados, con lo cual el mensaje se fue transmitiendo. Este protomeme ha incluso resuelto un crimen, un asesinato. En el 1944 en Inglaterra, una anciana fue asesinada y en la pared había escrito Ha sido Kilroy. Como todo el mundo sabía lo que significaba eso, la policía fue directa a investigar las tropas americanas que estaban en aquel momento en Inglaterra. Pero los espechosos se iban descartando y poco a poco la lista se iba reduciendo. Mientras tanto, el vecino de la fallecida, llamado Kilroy, esperaba pacientemente a ver cuándo llegaba la policía, ya que creía que su mensaje había sido suficientemente claro. Había sido Kilroy y él se llamaba Kilroy, pero parece que no lo fue. Algo muy similar sucedió con la frase Frodo Leaves, una frase que se popularizó muchísimo y se vio inscrita en diferentes lugares. Su contexto original es el del Señor de los Anillos, pero se modificó para relacionarlo con el hipismo y la contracultura de los 70. Aunque, si me preguntáis a mí cuál creo que es el primer meme de la historia es el hecho de que pasemos de la Cruz de Jesús a la Cruz de San Andrés y que esta cruz se llama así en el BDSM. Me parece un meme de calidad y que además cumple todas las características. Para empezar, la imagen de la Cruz de Jesús es una imagen súper extendida y que se ha transmitido desde el siglo I d.C. y que se ha cambiado y modificado tanto el contexto hasta llegar a transformarse en el nombre de un mueble sexual. Es que es un meme literal. Capítulo 4. Los memes e internet. El primer meme de internet según el libro Meme C no se trata de uno que hizo Goldwyn. Una persona que en varios foros de internet empezó a bromear sobre la posibilidad de que Gilder se uniese a la conversación. El foro fue creciendo y la broma se fue alargando en el tiempo convirtiéndose en un meme. Esta broma también ejemplifica cómo se hacen populares los memes y cómo se extienden los memes. Porque nacen pues de foros muy de nicho con bromas internas y pasa a plataformas más grandes y más mainstream y se empieza a popularizar a modificar y a convertirse en un meme pues mainstream. Un ejemplo es El Baby Cha 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 uno de los primeros memes digitales en hacerse virales de la historia que se transmitió varias veces muchas veces por internet en el 96. Además a mí me recuerda muchísimo a esta imagen que es meme total. Aunque en aquel momento no éramos tan conscientes de lo que era un meme y el poder también de la imagen humorística. Y El Baby Cha 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 por casualidades de la vida se extendió como la pólvora. La gente se fue enviando por diferentes foros e incluso por Gmail es que me parece una locura esto unos a otros con objetivo humorístico. Se extendió tanto que llegó a salir en la serie Ally McBeal. Durante los primeros años de los 2000 yo creo que en la historia del meme estamos en un momento de exploración y también de prueba y error del mismo meme. Hasta llegar a los clásicos del troll face, del marco este negro de las desmotivaciones, de las imágenes de cuánto cabrón o todas estas caras diferentes que se creaban de forma súper sencilla con las pocas herramientas que teníamos en aquel momento como por ejemplo el paint. ¿Os acordáis del paint? En clase de informática yo me viciaba al paint a dibujar arbolillos y cosas así pero bueno. Además estos memes parece que están teniendo como un resurgimiento actual. Es curioso porque está pasando con los memes lo mismo que con la moda que está empezando como a ser cíclico y están teniendo muchísima popularidad también sobre todo con los stickers porque claro ahora está la movida de los stickers. Antes los memes era algo impersonal pero sobre todo con los stickers tú mismo, tus amigos o quien sea, tu abuela puede ser un meme. También tenemos los memes actualidad es decir basados en hechos eventos y noticias del mundo en aquel momento desde jarambe hasta el meme de las karens pasando por el puto vestido de los cojones que por cierto es azul y marrón. En el 2007 los memes ya están súper establecidos y entendidos por la juventud y los usuarios de internet. Es una forma de lengua humorística pero es que además en este momento llegan los memes en formato vídeo. Bueno, llegan, se populariza. ¿Cómo olvidar el Harlem Shake? O el Rick Rolling que creo que merece una explicación bien hecha. Jaime Altozano hizo un videaco al respecto que os recomiendo muchísimo y también el vídeo de Vice con el mismísimo Rick Astley pero bueno, la cuestión es que el manager de este cantante estuvo discutiendo con su novia a lo que Rick le dijo nunca vas a dejarla y de ahí salió el temón que lleva hasta tareando desde hace unos minutos. En ese momento fue un éxito de los años 80. Hasta aquí todo bien, Rick súper popular, Rick se detira y chimpum, pues mentira. Todo empezó cuando Moot el creador de un tablón de internet un tablón un poco cuestionable si queréis más información podéis leer este libro pienso que sería buena idea que cada vez que una persona escribiese la palabra huevo se cambiase la palabra automáticamente por pat cuando alguien escribió egg roll es decir rollito de huevo se cambió por duck roll otra persona creó esta imagen y se hizo un meme en esa comunidad en la cual tú enviabas un link aparentemente inocente y al abrirlo te salía esta imagen y acababa siendo lo que ellos llamaban duck roll out. Un militar cogiendo un poquito esta idea piensa que sería gracioso enviar esta canción. ¿Por qué esta canción? Pues mira, para empezar, yo qué sé. Esa canción había salido el mismo año que él había nacido y eso le hacía gracia. Pero la cuestión es que en aquel momento acababa de salir el tráiler del GTA IV pero la gente no podía ver el tráiler porque la web estaba petada. Entonces este militar posteó diciendo mira, aquí tenéis el link del tráiler del nuevo GTA. Recibían el link, le daban y empezaba a sonar. Siendo no duck rollado sino Rickrollado. Pocas semanas después fue el día de los inocentes y mucha gente imitó esta broma. En 2008, un año además en el cual según Google Trends hubo una búsqueda masiva de la palabra Rickrolling, según Survey USA 18 millones de americanos habían sido Rickrollados. Y eso en 2008. Quiero decir, imaginaros la cantidad de gente que ha sido Rickrollada si actualmente, como mínimo el día que estoy grabando esto que es jueves 5 de octubre, el cumple de mi hermano por cierto, felicidades más, tiene, no sé ni cómo leer este número, 1454 millones de visualizaciones. Creo que lo he dicho bien. Si no, seguro que habrá alguien que me corrige. Pero lo curioso es que la primera persona en ser Rickrollada no fue la persona que recibió ese mail. Acabo de ser Rickrollada yo. Bueno, la cuestión que la primera persona en ser Rickrollada no fue la persona que recibió este mail, sino un locutor de una cadena de radio que invitó a un chaval a hablar sobre deportes al contestar la llamada al entrevistado no habló, sino que dejó sonar. Y actualmente la cantidad de referencias que tenemos al Rickroll es innumerable. Tenemos un filtro de Instagram, esta escena de romperral, Fortnite, Anonymous, han salido hasta papeles de las galletas de las fortunas con los lyrics de esta canción, el chat GPT, etc. Pero bueno, volviendo al tema de los memes en formato vídeo. Cuando se popularizan estos, la red social de Vine lo peta muchísimo porque es el caldo de cultivo de estos memes en formato vídeo. Tenemos And they were roommates, And they were roommates, Oh my God, they were roommates. He's nuts, He's nuts. Got it. Tele. Yeah. 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 Etcétera. Y esto lo ha heredado muchísimo TikTok y un poquito de Instagram. Y es cuando realmente ha habido el boom. Si os fijáis, en Google no empezó a aumentar la búsqueda de la palabra meme hasta marzo del 2012. Y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente los memes se han modificado tanto, han variado tanto que se les ha dado 50.000 vueltas. Por eso se necesita pues cierta cultura del meme y cierto estudio para entenderlos y reconocerlos. Por ejemplo, este meme, este meme o este. Algo que para nosotros es prácticamente obvio y súper fácil de leer para una persona que no ha vivido esta evolución o que no ha vivido en internet en los últimos años es ilegible. Es como un lenguaje propio de bromas internas y humor rápido. En el vídeo del canal llamado Concerning Reality What is the history of memes? Explica súper bien la cronología de los memes y la subdivisión actual que tenemos. El normie memes Este concepto yo no lo conocía tanto porque no es de mi generación pero también lo explica muy bien en este libro. Pese a que la definición que explica este libro no es la actual de los normie memes que es básicamente el meme clásico de boomer, de tu yaya o de personas más mayores que suelen compartir por whatsapp o por whatsapp estados y putipuntos y tiene un minion bastante pixelado por la cantidad de veces que se ha reenviado ese meme. Aunque esta categoría también podría llegar a abrazar la rana Pepe, por ejemplo. O estos memes súper explicativos a los cuales no hace falta darles mil vueltas para entendernos ni tener una cultura en el internet para reconocerlos. La frase, la expresión facial del personaje o lo que sea ya lo hace entendible. Después tenemos los tank memes que yo creo que son mis tipos de memes. Son estos memes que como ya hemos comentado son como un lenguaje propio ya con sus normas, evolución y formas de comunicación que has de conocer con anterioridad para entender el meme. Y por último tenemos los deep fright memes. Estos memes que por alguna razón tienen como la intensidad, el contraste y la exposición al por mil es una imagen totalmente quemada y distorsionada y no tienen absolutamente nada de sentido. Y eso es lo que los hace graciosos. Puede ser que sea una imagen totalmente surrealista, sin sentido o que tenga una remota relación con un meme de súper nicho y por eso justamente son graciosos, por esta sensación como de exclusividad prácticamente. Puto Miquel, no es que lo esté insultando, es un youtuber y arqueólogo en su vídeo El origen de los memes que os dejo en la descripción. Todas estas cosas que digo yo dejo siempre en la descripción o eso intento, si no me lo recordáis y yo lo pongo. Tiene otra división súper interesante de los memes basándose en la escultura griega, por eso a mí pues me gusta un poquito más. Al igual que en la escultura griega hay el periodo arcaico, clásico y helenístico, pues con los memes pasa un poco igual. Tenemos los arcaicos, los clásicos y los helenísticos. Él explica esto y muchas cosas más de forma más extendida, con lo cual si lo queréis ver os lo recomiendo muchísimo. Ahora bien, capítulo 5, el futuro de los memes. Para empezar, me da mucho mal rollo hablar sobre el futuro, sobre todo porque pienso que va a ir más dirigido hacia la inteligencia artificial, los NFTs que me dan una pereza y una angustia tremenda y también, viendo un poco el patrón que estamos siguiendo actualmente, parece que los memes van a ser bastante cíclicos. Volviendo un poco al tema del humor rápido, realmente los memes son como el fast fashion o el fast food del humor. No solo tiene imágenes, colores y textura que nos estimulan al igual que sucede con el fast fashion y el fast food, sino que además cambian tan rápido que no nos pueden aburrir. Al igual que lo de que el Roy estuvo aquí duró más de un año y no cansó, hoy en día el Roy no hubiese durado ni un solo día sin haber sido modificado incluso olvidado. Y paralelamente, al igual que Puto Miquel habla sobre el periodo arcaico, clásico y helenístico, yo creo que ahora ya estamos rozando el meme vanguardista. Este meme, por ejemplo, es un buen ejemplo de fabismo, este de dadaísmo, este es surrealismo puro, minimalismo, pop art y hay hasta performance. Pero bueno, como a mí me da mucha angustia pensar en el futuro, prefiero preguntaros a vosotros ¿cuál creéis que es el futuro de los memes? Y ya está. Muchas gracias por ver este vídeo y adiós.